Realmente yo no soy de dinero. ¿Cómo? ¿Entonces todo lo que me habías dicho que hacías es mentira? No, no, no. De hecho, sí, me la paso haciendo muchos trabajos, pero es que no son negocios, como yo te decía, son solamente chambitas que me salen de vez en cuando. Pues, mi papá no nos dejó nada de dinero. Mi mamá y yo ya apenas podemos tener para comer todos los días. Ahora entiendo por qué le pediste dinero a mi papá. Con razón, la verdad es que yo ya lo sospechaba. ¿Tu casa? ¿Qué tú le prometías a mi hermana puros lujos, pagarle la universidad y bla, bla, bla? No, no, no. Es que tú no me estás entendiendo. Esta es una de las casas que rento. Nada más que viene a ver su estado, porque mira nada más cómo me la tienen, ¿verdad? Lo sabía. Eres un mentiroso y estafador. No quiere decirle nada a Betty porque la veía muy enamorada, pero ahora me consta que solo lo haces por su dinero. Eso no lo voy a permitir. No, 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 mira. Por favor, dame chance, mira. Déjate, explico, ¿sí? Ya después, si quieres, le dices. Sí, tienes razón. No soy de dinero. Y sí, soy un mentiroso por no decirle a tu hermana, pero yo no la estoy usando, de veras. Al inicio, pues sí, me gustaba la idea de que ustedes fueran de dinero y todo empezó como una aventura. Pero pues poco a poco me fui enamorando de ella y me doy cuenta de lo valioso que es para mí. Ay, si lo superas, no lo estarás ocultando. De verdad. Mira, solamente dame la oportunidad de decirle yo mismo. Solo eso, porfa. Pero tiene que ser hoy. Sí, sí, sí. Betty, ¿dónde estás? Tengo que hablar contigo. En el dicho, ¿qué pasó? Ahorita te veo ahí. Está en el dicho, voy para allá, ¿sí? Ok, te voy para mi casa. Pero si cuando ella llegue y no se lo has dicho, yo lo voy a hacer. De acuerdo, sí. ¿Dónde están deprisa, mi amor? Ni un besito. Mira, Marce, tengo que irme. Luego hablamos, ¿no? A ver, espérate. Tenemos un trato. Marce, neta, me tengo que ir. Si se me va la micro, la otra tardo un montón en pasar. Tú y yo tenemos un trato. Y ya necesito la lana porque la cosa se está poniendo caliente. Mira, solamente conseguí 10 mil barros, ¿sale? ¿Qué? ¿10 mil? ¡Oh, Claudito! Esto apenas es la mitad. Te dije que esto era en serio. Mira, es todo lo que yo pude conseguir, ¿eh? ¿Y por qué me echas la culpa a mí, eh? Si yo te dije que no te metieras con esa gente. Bueno, entonces yo te digo que voy a ir con tu nueva familia y yo se los voy a pedir. No, 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 aguántame. Mira, dame solamente un día, si ya lo tenía nada más que no lo pudieron sacar todo del cajillo. Es un trajero, ¿no? ¿Sabes? Conste, un día es el que me van a dar a mí. Adiós, chiquitito. Pepe, hola. Oye, ¿no has visto a Betty? Me dijo que iba a estar aquí, pero es que me quedé sin saldo, mano. Yo le dije que se te va a acabar el saldo. Sí. Y se acaba de ir, no tiene ni 10 minutos, pero me dijo que te espera en su casa. Ok. Muchas gracias, Pepe. Ay, ay, ay. Eres el rey. Gracias. Sí soy la verdad. Hola. ¿Cómo estás? ¿Has hablado con Claudio? Quedó de verme en el dicho, pero no llegó por. Tenemos que hablar. ¿Tú también, Perla? Pues, ¿qué está pasando? Eso, Betlaudio, él no es lo que parece. Betty, ¿podemos ir a tu cuarto y hablar? Sí. Sí. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a decir? Mira, Betty, ya la regué. Tú no te mereces estas cosas y debí haberte dicho desde el principio. ¿Decirme qué, Claudio? A ver, ya siéntate porque me estás mareando. Es que... realmente yo no soy de dinero. ¿Cómo? ¿Entonces todo lo que me habías dicho que hacías es mentira? No, 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 no. De hecho, sí, me la paso haciendo muchos trabajos, pero es que no son negocios, como yo te decía. Son solamente chambitas que me salen de vez en cuando. Pues, mi papá no nos dejó nada de dinero. Mi mamá y yo ya apenas y podemos tener para comer todos los días. Ahora entiendo por qué le pediste dinero a mi papá. Con razón, la verdad es que yo ya lo sospechaba, pero... esto me lo terminó por confirmar. ¿Te contó? Claro que me contó. En mi casa nos contamos todo. Eso es algo que admiro de tu familia y por eso quería ser parte de ustedes. Pero supongo que ahora ya no vas a querer verme, ¿verdad? A ver, Claudio. ¿Tú me pediste que me casara contigo por mi dinero? No, no, no. Yo te lo dije por lo que eres y no por lo que tienes. Pues, yo pienso lo mismo que tú. Entonces, ¿no estás enojada? No, claro que estoy enojada y muy enojada. Pero ¿por qué no me dijiste las cosas desde un principio? A ver, desde ahora en adelante me tienes que prometer que no va a haber ninguna mentira entre nosotros. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Ok. Ya, ven. Oye, carnal. ¿Tú no tendrás unos diez mil pesos que me puedas prestar? Híjole, carnal. Oh, pues, la verdad es que eso sí es mucho, pero... Pues, te podría apoyar con unos cuatro. ¿Pero por qué o qué? Pues, es que... Necesito dárselos a amarse para que ya me deje de molestar. No, pues, está bien, carnal. A ver. Déjame ver cuánto traigo. Oye, ¿pero qué onda? ¿Cuándo me los pagas? No, pues, ahora que pueda. Bueno, ahí te va, carnal. ¿Va qué va? Ya, ya, ya. Tranquila, tranquilo. Nada más no me quieras tanto, carnal. Me los pagas, ¿eh? Sí. Te olvide. Te lo juro. Va. Entonces, ¿todo lo que te dijo ese oportunista era una mentira? Es que no lo puedo creer. Pero qué descaro de mujer. Y todavía actuando y haciendo sus desplantes así como si no la mereciéramos. Hija, ¿es que estás segura que todavía quieres formar parte de una familia así? Ma, por favor. Por favor, ¿qué? Tatiana ya lo sabía. Y, Claudio, ¿por qué te tratas así? Yo creo que lo importante aquí es qué es lo que tú sientes al respecto, hija. Pues, yo estoy enojada, claramente, pero la verdad es que sigo sintiendo lo mismo por él. Bueno, ese es el punto. ¿Por qué tanto afán en ocultarlo? ¿Qué pensaban? ¿Que nunca nos íbamos a dar cuenta? Por eso tu hermana y yo dudábamos. Ah, porfa. Trata de aceptarlos. Bueno, pero mi paciencia tiene límites, ¿ok? Ah, ¿eres tú? Pues, ¿quién más? ¿Dónde está el resto del dinero? Son cuatro mil pesos, Claudio. Es todo lo que tengo. Oh, Claudito, no me vengas. Tú puedes conseguir muchísimo más. Yo no sé de qué sean capaces esos tipos, ¿eh? Mira, Marcia, yo ya te di todo el dinero que tengo, ¿eh? Ya deja de buscarme. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... ...como dice el dicho.